¡Suscríbete al canal! Y en este momento, te diría en esta semana, a ver los datos de pobreza. La verdad que fue extremadamente triste, sobre todo los datos que tienen que ver con la pobreza infantil. ¿Y que te enoje? La deuda con el fondo. Ilegítima, ilegal, se enriquecieron cuatro vivos, los bancos se la fugaron todas y nos la quieren cargar al pueblo. ¿Vos me querés hacer agarrar la primera y yo no...? Vas a terminar agarrando todas. Esto, mira, puede ser así, puede ser así. Eso es promesa de campaña. ¿En qué se diferencian las propuestas de campaña de la izquierda del resto de la oposición y del oficialismo? En el compromiso. Se diferencian en el compromiso. Vos podés decir lo mismo en campaña que otra fuerza. Pero vos sabés que la izquierda va a estar ahí cuando haya que defenderlo, cuando haya que luchar contra los despidos, cuando haya que luchar por el derecho al aborto. Ahí va a estar la izquierda. Así que en el compromiso por defender las propuestas. Este es uno de mis favoritos. ¡Frendo! Impusiste la frase, te falta rock. Sí. Queremos saber cuánto rock tenés. Tenemos un juego acá. Tenemos canciones con artistas. Con el figurón tenés que unirla. Sí. ¿Qué títulos eligieron? Cerca de la revolución. Bueno, parece que 100% efectividad. Lo dijiste por Martín Tetás que le faltaba rock. Sí, le falta un montón. ¿A qué políticos y a qué periodistas le falta rock? ¿Y a cuáles les sobra o tienen bastante rock? Mirá, le falta rock a todos los que no quieren cambiar este sistema y aceptan el capitalismo tal cual es y aceptan que la Argentina cada vez vaya más abajo. A todos eso le falta rock. Porque el rock quiere decir energía y fortaleza para cambiar. ¿Podemos dar nombres de algún político y de algún periodista? Un político Macri. Hoy tendría que empezar por ahí. ¿Quién tiene rock? Miriam Bregman tiene rock. Intento, no sé si lo consigo. Intento tener rock. Bueno, seguimos. Epa. Te estuvimos mirando las redes sociales. Miriam, lo que dice la gente de vos. Pablo Bernstein dice en Instagram El discurso y la práctica está muy disociada en el feed. No hay construcción de poder. ¿Qué le respondés? Mirá, la construcción del poder hay que ver qué significa eso. Nosotros creemos en que se construye un lugar totalmente distinto que es una construcción desde abajo, autoorganizada. Así que hay que ver qué quiere decir eso. Me parece que no es una frase que aplica más bien. No sé quién es, pero suena a cuando te hablan de construir poder a ocupar cargos en el Estado. Y otra dice, Barbie Chie dice en Twitter Por vos Miriam, corto boleta. Yo le digo a todos que voten lista completa, por supuesto. Ahora, hay un grupo de compañeros y compañeras especialmente y compañeres que están impulsando eso por un objetivo concreto. No quiere decir dejar afuera a nadie, sino que están enfocando concretamente la discusión en la necesidad de que haya diputados y diputadas de izquierda en el próximo Congreso que, como todos saben, no es lo mismo si la izquierda está o no está para los debates que se den. Bueno, la última. Así me hiciste pasar por todas al final. Declaraciones. Miguel Pichetto, luego de conocerse la cifra de pobreza, dijo ¿Cómo puede ser que 400.000 venezolanos estén todos trabajando? ¿Qué pensás de esta declaración? Que Pichetto, la verdad es que ocupa el rol de Mickey Vainilla, como se dice en las redes pero tiene un objetivo que es afirmar un voto de derecha para que no se le vaya a otros candidatos de derecha cambiemos y reafirma todo el tiempo eso, busca reafirmar todo el tiempo eso. El peligro por ahí no es tanto estos personajes tan terribles como Pichetto sino aquellos que ocultan sus intenciones y después lanzan campañas contra los migrantes que me parece muy grave y esto ha ocurrido muchas veces en la Argentina cuando hay crisis económica así que siempre hay que estar alerta y venimos de hacer una gran campaña diciendo que emigrar no es delito. Alberto Fernández celebró el fallo de la Corte Suprema y pronunció contra los decretos de Mauricio Macri que eliminaron el IVA para alimentos de la ganasta básica y rebajaron el impuesto a las ganancias y el candidato dijo que creo que la Corte ha hecho lo que razonablemente debía hacer en términos de justicia. ¿Cómo tomas esta declaración? Bueno, es una declaración que es lo que estaban esperando los gobernadores en cuanto al fallo que esperaban de la Corte, ¿no? Pero me parece que de conjunto es una discusión que es una discusión que es falsa en el sentido que no se discute el sistema impositivo argentino. No se discute que es un sistema absolutamente regresivo y que este fallo de la Corte va en ese sentido. No se ataca la cuestión de fondo que la Argentina se paga IVA por cosas elementales que son de consumo básico y los ricos cada vez pagan menos. Si no atacamos eso, mirá, una de las grandes herencias que deja este gobierno es que apenas asumió, bajó las retenciones, le sacó impuestos a la mega minería contaminante y bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Hay que aceptar sin beneficio de inventario la pesada herencia macrista? Yo creo que no, que todo eso hay que cambiarlo. Miriam, teniendo en cuenta que no te falta rock, ¿con qué tema te gustaría terminar musicalizado este episodio? Jijiji. ¿Por algún motivo? Porque me encanta. ¿Harías Pogo? Sí, por supuesto. Hicimos Pogo hace muy poco con la Carmés Redonda en la fábrica recuperada Madigras. Muchas gracias, Miriam. Gracias. 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 Gracias.